qué es lo que es mi gente hoy sí hoy sí hoy el primer día de la primera carga solo tengo tanta buena mente hoy es el primer día un desayunito y rápido me levanté casi ahora pues yo llame yo siempre llamo antes de salir de mi casa y le pregunté si la carga estaba lista me dieron que sí es una loquera porque a mí yo se supone que no trabajará hoy porque por mí como yo estaba con el entrenador la semana pasada y como él estaba libre viernes sábado yo me aproveché y coges y cogí los días de él como estaba con él entrenando entonces supone que mis días libres sean lunes y martes como yo soy nuevo ustedes saben que los nuevos siempre no valen nada en toda compañía cuando uno entra nuevo y más si uno empleaba así como soy yo ahora entonces nada yo anoche cuando termine mi ruta yo le dije a mira mañana lunes supone que sea mi día libre pero yo no no quiero coger no quiero coger el día libre así que que tienen para mí tienen trabajo y me dijeron si hay muchísimo trabajo quiero hacer rutas mañana y él declaró yo lo que tengo en cuarto hasta atrás que tú quieras de lado de verano está bien te voy a poner dos rutas para mañana y me preguntaron a qué hora tú quieres empezar a la primera eso lo bueno que yo no te dicen a no mira mañana dos rutas ven a las 3 de la tarde para empezar tu rutas no ellos como que te ponen a elegir la hora que tú quieres bueno yo creo que cuando son día libre no sé voy a hacer la prueba ve a ver mañana pone que mañana en mi segundo día libre porque yo tengo dos días libres de la semana yo trabajo cinco días pero cuando uno quiere trabajar extra uno le dice yo te te asignan a una ruta por ejemplo a mí me asignaron a dos rutas y nada son la primera la primera haciendo dos rutas y la primera vez solo ya no tengo entrenador gracias a dios creo que ahí se puso no tengo entrenador entonces nada mi gente vamos para allá para la la terminal a buscar los papeles de la ruta a buscar el camión a buscar el trailer y a ver que nos toca supuestamente la primera es una ruta corta creo que voy para harrisburg por ahí más o menos que eso viene siendo como 30 millas para ir 30 millas para volver creo eso fue lo que me dijeron anoche pero no estoy 100% seguro porque en la aplicación te sale la ruta que tú tienes pero hasta que no me salga hasta que yo no llegue con los papeles no me sale en la aplicación la carga que me que me toca pero son dos yo sé que la segunda supuestamente es una ruta larga porque ayer hicimos una ruta de 160 millas para volver 160 millas 300 millas bueno 330 millas 160 para volver como 168 para regresar más o menos 168 para ahí y 168 para volver creo que fueron o 165 no me recuerdo que no sé nada vamos a ver hoy a ver hacemos lo mismo al final del vídeo le voy a hacer que le voy a sacar la cuenta en cuanto me salió el día de hoy el día de hoy pero tengo que ver primero las rutas y la cantidad de paradas que tengo a ver cuánto sale eso vamos allá nos vemos en la terminal a la llame bueno mi gente estamos aquí me tocó el mismo camión de de ayer donde se vio deje se lo llevaron o que a mí me lo aquí no tocó esa olla este carro si uno me pone el cinturón un agullo horrible no tocó el mismo pero la ruta no no está red y todavía vamos a tener que esperar un ratico aquí aquellos no llaman vamos a ir poniendo toda esta cosita guardarse en un calor tan temprano vamos a ir poniendo toda la cosita en nosotros venense y poniéndola en el camión este fue el mismo me va a estar tocando el mismo el 359 633 me va a estar tocando el mismo hasta hasta el nuevo aviso lo voy a limpiar un poquito lo que yo pensé que no tenía escoba pero yo vi que sí cuando tengo un dolor en una pierna y horrible que va a tener que ir al médico entonces la venta un poquito sucio porque son camiones que yo creo que lo usan bueno no creo que te lo usen lo tengo usando ahora mismo porque yo usé este camión ayer lo parqué aquí y aquí mismo lo encontré y hace como ya lo merece basura también yo lo dejé aquí hace como 10 horas más o menos y ellos no no veo como alguien lo usara yo vi una escobita una escoba por aquí atrás a ver dónde fue que yo la vi así allá abajo pero yo creo que me va a poner los guantes diablo pues es una escoba full sight no es una escobita lo que nos llama ella me dijo no voy preparando el camión porque nosotros tenemos que poner la información aquí en la tablet estamos y prendiéndola para que se haga más fácil entonces pero hasta que el tipo me dijo tú la deja presionar hasta que saque el samsung cuando salga en el samsung a ella quiere decir que que está red y entonces nada lo primero que uno hace ahora enseñándole a miren esa es una cámara vigente de una cámara ayer me dio la una advertencia de que distraído porque ellos te dan en papel la ruta para cuando estuve llegando ustedes saben que uno va llegando a supermercados y mayormente esos supermercados están como que en ciudades y yo dije déjame chequear la ruta a ver por dónde tengo que entrar porque ustedes saben que el GPS está bien el GPS te manda pero eso te manda al frente de de donde tú tienes que entregar entonces yo dije déjame chequear el papel a ver si por qué lado tengo que entrar para no tener que dar mucha vuelta así voy directamente por el lado que entro ahí ya encuentro lo la puerta para descargar y ya ahí hacía todo fácil y duré como de haber yo creo que después de cinco segundos porque yo como que tenía papel en la mano miraba por en una mire así y me quedé como tres segundos diría yo y de una vez me dijo de que es distraído distraído pero no empezó a grabar porque a mí me dijeron que cuando graba se ponen todos esos punticos que lo ven ahí todos esos punticos se ponen rojo supuestamente ahora mismo ustedes ven que está apagada también ella no está grabando hasta que yo no prenda el camión no no graba y ahora cuando yo lo pongo en marcha hay que se ponen no de que supuestamente me dijeron no graba tampoco pero ahí se pone como que en la función de que si pasa algo un choque lo que sea ella como que guarda los últimos tres segundos no es como que siempre de que está grabando no 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 es como que un sistema inteligente que digamos yo voy yo no lo quiera alguien me da me choca o yo choco a alguien desde el punto que pasó el accidente que ya detectó que yo choque hasta creo que son como 15 segundos un minuto hacia atrás ella como que guarda esa 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 grabación entonces nada déjame yo limpia el camión rápido antes de me voy a hacer que me manden algo así salimos de una vez tengo que comprar los wipers porque está un poquito sucio este camión y por lo que veo este va a ser el que me va a estar tocando por un tiempito él no es tan viejita no ahora lo que tiene son 248 mil millas pero yo pienso que para ser local tiene para las millitas sí porque en el que yo andaba de mi entrenador ese sí estaba nuevo bueno no está nuevo pero tenía como 148 mil millas por ahí voy a ponerme la cámara en la cabeza en una moca dónde anda hoy hoy le voy a grabar con la cámara en la cabeza lo voy a grabar mientras voy manejando porque vamos a ver si la cámara hace algo cuando ya tengo la cabeza pero no creo que haga nada porque yo yo he visto vídeos de personas que tienen cámara en youtube y veo que no yo graban y como que no le pasa nada entonces cuando me enseño yo le voy a enseñar más o menos cómo es el día a día bueno el día de hoy para como que aquí lo primero que uno hace cuando uno llega uno va a la oficina y busca sus papeles bueno busca la llave del camión aquí ellos todas las llaves tienen este numerito se ven tienen el número aquí del camión y ya tú sabes que ese camión que te toca además tú viene aquí al entonces a la llave con tu carro deja el carro para que a ustedes ven como están ellos ahí lo deja para que yo y después de ahí tú viene y una porque a tu carro mire ese sella preparó su camión todo dejó el vino de esa huevo negra y ya él se va a buscar a sus trailers ese ya parece que tiene la carga red y yo la de nosotros que me van a llamar yo me dijeron y que no que a la 11 incluso a la 10 45 me dijeron yo llegué aquí a la 11 pero no había nada entonces déjenme ver nada tú busca tu papel y la lleva del camión no pelea ruta viene de parquea coge tu camión y lo inspecciona pero yo voy a primero antes de impresionarlo voy a a iniciar sesión aquí a manisa sesión que lo primero que uno yo siempre lo primero que yo hago eso inicio sesión no voy a poner mucha información porque todavía no tengo los papeles de la calle entonces no hace sentido que yo ponga la carga vamos a ver en la aplicación también a ver si ya aparece pero ya me dijo como que le faltaban 10 paletas para cargarse o sea para entrar al camino al trailer yo espero que sea rápido ya bueno aquí estamos haciendo el login ya esta tablet funciona como gps y el acual con también como que para el libro electrónico y todas las cosas lo bueno de esto es que una tarde y no 359 63 me sale aquí mi método seleccionado el camión y no se frisa mucho lo bueno súper bacano esa parte me gusta ok mi gente nos dieron los papeles de la carga son 100 millas ida y vuelta ya vamos a ver son como uno de la tarde entonces ahora vamos a proceder a poner la información del trailer en el cualco el trailer que nos despacharon 5 36 7 8 8 43 5 36 7 8 8 43 5 36 7 8 8 43 ok lo seleccionamos 5 36 7 8 8 43 le damos continuar ahí seleccionamos ahí seleccionamos el trailer ahora seleccionamos el trailer ahora la información de la carga ok tenemos grocery 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 shipping document esto lo conseguimos aquí en este papelito ahí tenemos ahí tenemos los últimos 6 85 9 9 ok 9 9 8 5 8 8 9 9 9 9 9 10 12 10 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 16 con la cual con el gps no me gusta el gps mucho porque siempre nos manda por la ciudad pero y mira se me quedó el mío de nuevo 359 ponemos el número de camión entonces ahora procedemos a buscar la dirección para donde vamos la primera parada es kettysburg kettysburg saben que tienen como que lo tienen que entrar yo entramos por ahí y aquí están los dos ok yo siempre confirmo que es hacer la primera parada que eriz burl marketplace que eriz burl es el mismo 0 0 7 1 ok entonces ponemos eso ok ya aceptamos todo ya estamos ready para irnos vamos a proceder a buscar el trailer guau que calor vamos a buscar el trailer ahora ustedes ven como la camarita se puso azul déjame ver tengo todo seteado son 36.8 millas para llegar allá o sea para la primera entrega ponemos el cinturón porque si no eso no se calla ustedes ven hacia atrás como se ve que vámonos estas rutas son 100 millas en total ida y vuelta esto nosotros lo hacemos como en como en cuatro horas en lo que descargamos entonces al ser 100 millas vamos a esperar a que este pase vamos a esperar a que este pase nada más yo siempre chequeo todo esta gente entonces son 100 millas ida y vuelta entonces son 100 millas ida y vuelta eso nosotros lo hacemos como en como en cuatro horas en lo que descargamos y toda la cosita entonces después de ahí viene tenemos la segunda la segunda ruta según dijeron era un poquito más larga el precio que llegue a doblar para acá según dijeron era un poquito más larga pero vamos a ver porque todavía no sé es que tan larga sea vamos a ver ahorita cuando regresemos a ver que nos dicen ustedes ven estos son así que yo nosotros andamos con los trailers ahora mismo yo estoy moviendo caja seca mal ok estoy moviendo caja seca 100 millas tengo el tanque medio creo que le voy a poner combustible ahora aunque con el tanque medio yo creo que a ese nosotros llegamos yo con mi entrenador yo simplemente bueno hicimos como fueron cinco días no seis días de entrenamiento cinco días hicimos dije cinco días como tres o cuatro días hicimos caja rifle y dos días los últimos dos días hicimos seca entonces ahora estamos haciendo seca voy a buscar el trailer ocho ocho cuarenta y tres ocho ocho cuarenta y tres vamos a ver ocho ocho cuarenta y tres ok de nosotros es este que se ve ahí vamos a ver lo bueno de esto tú prácticamente tú ves cuando va revirciendo ese de nosotros siete ocho ocho cuarenta y tres ocho ocho cuarenta y tres ahí lo damos derechito ahí se fue ahí se fue ahora siempre chequeamos aquí y simplemente le damos derecho tranquilo voy estamos para adelante a ver si está un poquito para atrás ok vamos a conectarnos ya lo que se hizo ahí yo que no tengo nada para limpiar eso vamos a conectar los cables rápido ok vamos a proceder siempre bueno chequea ahí atrás que me está llamando bueno yo número raro me lo cojo nada procedemos a hacer una inspección nosotros no movemos los tandems simplemente quedan ahí mayormente a veces sí estamos super cargados pero no siempre y como esto es una ruta corta yo sé que no estamos tan cargados chequeamos las gomas hacemos la inspección que no tenga la luz de ABS prendida todas las luces funcionando wow que barranco chequeamos el sello 1241 que hay que confirmarlo en los papeles que los sello estén bien siempre es importante chequear que la goma estén llenas que no le haga falta ningún tornillo ahí estamos heavy nada vamos seguidándole vamos a seguir dándole a la ruta ahora lo que tenemos que hacer ir a la a la aplicación ya se supone que no salga la carga vamos a ver el rifle bueno mi gente salimos ya de la terminal vamos aquí a hacer la primera entrega son 36.4 millas como a las dos y media llegamos por ahí más o menos dos y media dos y media suave mi mi entonces la siguiente está como a como a 36 millas de esa y después son 22 millas hacia acá de nuevo entonces ahí dejamos de vacío volvemos a la oficina buscamos los documentos a ver que nos van a asignar se supone que esa ruta sea un poquito más larga que esta que estoy haciendo ahora yo yo voy a ver esto ahorita cuando la termine porque son dos paradas voy a calcular todas las millas lo que me pagan por entrega por presentarme a trabajar y después le voy a calcular entonces la última que como es más larga vamos a ver qué pasa a ver si deje calcularla toda y le voy a dejar saber cuánto me estaba diciendo que me vaya para el norte y esta me dice que me vaya para el sur cuál será el mejor el norte o el sur déjame ver lo veo como que muy muy aroqueado ahora sí estaba haciendo señas no sé para qué entonces vamos a coger 83 norte después cogemos el el tonpike que ahí lo hacemos mucho más rápido entonces nada mi gente que yo ni sé ni qué hablar nada mi gente lo que he vivido aquí ha estado interesante en realidad me gusta el sistema de que uno viene trabaja se va para su casa en lo que yo quiero ahora mismo yo lo veo eso como que vale la pena mucha gente dice me están escribiendo dije no pero que se ve que tú miren ese cambio coge el 76 tonpike mucha gente dice no pero que se ve que tú ganas menos que que en prime o policiando un camión se ve que gana menos pero miente al final de cuenta no es cuánto tú ganes es con cuánto tú te quedas y si uno se pone a calcular porque liciando un camión todos esos gastos corren por ti si tú te pones si tú te pones a calcular por lo menos yo cuando viene a ver te sobra lo mismo que trabajando local o quizá menos porque ahí tú tienes que pagar tases hay semanas negativas muchísimas cosas entonces ustedes entienden ahí que uno lo pone en la balance y uno dice pero coño entonces es posible de que está bien tuve un número ah esta semana me salió en dos mil pero cuando tú le sumas los tases más la comida que tú gastas por ahí en carretera más si te pasa algo ese camión que tengas que pagarlo tú en tu bolsillo si tú calculas todos esos gastos y tú esas cositas ah y que tienes que obligatoriamente tú puedes hacer dos mil pero tú tienes que tener un ahorro por si acaso porque si ese camión se daña tú sabes que tú eres tú no vas a generar dinero y eres tú que vas a pagarlo pero ojo yo no estoy diciendo con esto que no vale la pena porque si vale la pena yo no estoy hablando de que no que no vale la pena que el list ya no no funciona y no mi gente yo siempre voy a opinar lo mismo list es mejor que compañía pero cuando 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 la cosa está buena porque si la cosa te mala el list no funciona te funciona más irte de compañía ahora si la cosa está buena que uno le sobra en tres mil tres mil quinientos cuatro mil eso tú no te lo vas a ganar en ningún lado como company entonces para mí list sigue siendo una buena opción mejor opción que ser chofer de compañía pero esa opción solamente funciona cuando la cosa esté buena o sea o si te dan carga si te dan trabajo ahí es que funciona pero si no te dan trabajo tú no estás haciendo dinero entonces prácticamente tú estás ganando lo mismo que un chofer de compañía diez nueve nueve pagando tase que tiene que pagar más tase al final de cuentas tú estás haciendo lo mismo que un chofer de compañía entonces es ahí que yo voy cuando yo hablo y hablo lo que digo y que mucha gente mal mal interpretan la cosa pero por el momento yo no pienso hacer list no va a quedar company ahí mientras tanto hasta que yo eche para adelante con lo de la aviación que eso es lo que estamos trabajando ahora dejen en los comentarios estoy pensando crear un canal bueno un restaurante puertorriqueño bueno un food truck estoy pensando crear un canal de aviación a los chamanos que están interesados en ese tema dejen en los comentarios si quieren que les cree un canal específicamente hablando de aviación ahí también voy a subir las aventuras cuando empiece a coger hora de vuelo a estudiar y toda la cosa así que pendiente que lo que que lo que bueno ahora si estamos llegando aquí a la primera parada se supone que sea en este supermercado de aquí entonces nada yo chequeé ahí más o menos los papeles las instrucciones porque te dan como instrucciones escritas que te dice por cuál calle entrar entonces tengo que entrar por esta por la natural spring lo bueno es que el mapa también está como que seteado ahí lo ve que me mandó a entrar por aquí mismo también entonces vamos a esperar me quedé aquí porque viene un par de carros supone que yo tenga puedo pasar cuando no venga nadie vamos a ir para adelante después de este nos vamos ahora sí entonces nada esta va a ser la primera parada estábamos aquí en el lado izquierdo se supone que no es por la otra que tengo que entrar déjame espera que pasen esos par de carritos porque ustedes ven aquí es la parte del frente la cosa que yo me equivoqué de carril si me voy por ahí voy a caer frente del supermercado me puedo ir por aquella creo que me voy a ir por la segunda déjame ver vámonos por esta porque ya no sé que me voy a encontrar en aquella entonces me meto aquí en esta si porque por allá también se entraba pero vamos a hacerle caso al GPS ahí estamos bien que no le vamos a dar a nada entonces se supone que los talks sean esto déjame ver supone que sea aquí pero yo creo que ahí veo un rifle creo que esa es la de la de refrigerado si me está mandando al otro lado entonces siempre es bueno chequear en cuál es que te toca porque hay un lado que es como para rifle ustedes ven si en este caso que ven un rifle ya ustedes saben que es el lado de de la carga refrigerada entonces de este lado se supone que sea el el para nosotros entonces miren nos van a poner ese dock no importa no tienen que ir adentro primero de que chequear y que ya ver que toca les toca simplemente ustedes si están en cualquiera que vean vacío no podemos meter entonces vamos a meternos en ese mismo para salir vamos a doblar lengua aquí mismo y no por donde mismo entramos siempre es bueno salir por donde tú entras porque ya tú sabes que el ok como el sistema para salir ustedes entienden vamos a tratar de alinearnos a ver si me llevo a la cámara para grabarle allá adentro mientras estoy es que a veces están los gerentes ahí junto a uno que no es como que uno está solo ahí entonces como que creo que no lo voy a grabar por el momento hasta que yo no coja la confianza ustedes saben no me quiero meter en problemas por estar grabando gente allá adentro lo que voy a hacer es que le voy a grabar con el celular ahí un poquito a ver si si se lo añado el video ok entonces aquí vamos lo bueno es que esto trailer no hay que abrirlo por fuera simplemente cuando estemos allá adentro ahí es que lo lo abrimos no le voy a dar esto es que hay un vaina amarillo ahí que son peligros si se me sale esa vaina y está pegadito el del dock ahí si pegalo un poquito que está pegado de ese lado ahí ahí me lo llevé el entrenador me dijo que muchos de los muchachos se llevan esos es como esos postes de de cemento ay la semilla bueno ahí quedamos entonces si que este camión se mueve como cosa loca déjame yo hacer esto entonces hablamos ahora bueno ya si duramos ahí como media hora bajamos 11 paletas ahora vamos para vamos a dar la vuelta aquí en porque vamos a salir por donde mismo entramos ahí viene el trailer ahí viene el trailer entonces para la próxima parada estamos 41 millas 41 millas vamos a estar entregando esa ahí en Harrisburg por aquí era que yo entré ahorita pero no confío mucho porque dije coño cuando había no hay entrada por ahí pero ahora que yo sé que hay entrada le podemos dar le damos bien bacano eh quedamos que no no enganchemos y le damos bueno vamos a darle dice que llegamos a las 4 4 a la tarde que nos coja otra media hora más para descargar salimos de ahí como a las 4 y a las 4 y media más o menos a las 4 y 30 y de ahí a la terminal estamos como a unos 20 minutos que ya a las 4 y 50 por ahí más o menos llegamos a la terminal entonces llegamos dejamos este trailer vacío y rápido vamos a la oficina para que nos den los papeles de la próxima carga dependiendo la distancia es posible de que terminemos tarde hoy hoy empezamos como a las 12 y media del mediodía vamos a ver dependiendo de la próxima carga es posible de que terminemos yo diría después de las 10 de la noche pero hay que ver primero que nos van a dar ahorita ustedes vieron yo le iba a grabar bajando la carga porque es fácil bajarla no es tan complicado simplemente déjenme ver porque hay que esperar que nos pongan ver tú usas un pallet jack o un montacarga de esos que son como pallet jack eléctrico que tú en realidad tú no haces fuerza vamos a ver cómo lo hacemos aquí está todo mi viejo yo lo tengo cerquita pasó a pelito ahí lo bueno que el camión no es tan grande que el trailer si es un 53 pero el camión usted sabe que no tiene el sleeping bird o sea no es tan no está tan difícil entonces bajar la carga más difícil porque mira yo mismo la bajé en media hora yo hice esto en lo que abría puertas que quité el strap que la bajé se la acomodé el muchacho para que la cogiera y se la llevara entre todo eso yo me voy a darle media hora no es algo como que si había sido ello bueno ellos porque no yo era el único simplemente que estaba ahí pero comparando con otro warehouse que tú tienes que hacer el checking y esperar a que ellos te descarguen tú supiste ustedes supieron que iban mínimo yo duraría ahí dos horas para bajar esas diez paletas y cuidado porque si tuviera mucho trabajo duraría muchísimo y ya ahí si iba a llegar a la casa a diez de la noche vengo llegando a las a las doce una madrugada pero no yo simplemente entré de carguer entonces el problema era que el gerente hay que hacerle como que chequeo a la carga que yo iba bajando y él era el que lo estaba haciendo porque hay veces que lo hace uno mismo o sea y los gerentes como que se quedan afuera o por ahí por la tienda haciendo otra cosa y por eso no le pude grabar mucho pero yo le voy a traer un videíto vamos a ver en la que viene si yo le grabo para que ustedes vean como es que se baja vamos a ver que lo que estamos llegando a la segunda parada ya esta parada chequeen el mapa ahí está un poquito se va un poquito estrecha pero yo creo que voy a poder dar vuelta en un déjame irme por aquí por aquí pasó cerca ahí supone que ahí que ahí vamos donde está ese vamos a ver lo más seguro es que este es un drop and hook porque veo otro trailer ahí si lo más seguro que nos pongan a hacer drop and hook vamos a ver todavía no sé porque ese trailer es de nosotros entonces voy a tener que entrar aquí dar la vuelta ahí me meto en un y ahí reverse esa parte buena yo no la había dicho nosotros así cuando es la última parada mayormente es drop and hook bueno en algunas en algunas paradas no son todas pero yo estoy viendo uno si está vacío creo que que sí y eso es lo bueno porque así no vamos a tener que esperar hasta o sea no esperar si no no vamos a tener que bajar porque todavía no quedan como 13 paletas ahí que se quedan aquí entonces si hacemos el drop and hook no tenemos que que descargar eso simplemente nos desconectamos conectamos pam y nos vamos así cogemos la otra la siguiente ruta antes de que para no terminar tan tarde hoy a ver si termino antes de las 12 de la medianoche yo estoy viendo que aquí creo que no venga carro que se ponga a verle ahora bueno y ahí viene uno vamos a ver porque está un poquito apretadito ese va a tener que darle para atrás porque está demasiado apretado metase y yo creo que no fuimos demasiado adelante no se pegue que le doy y ahora no me van a déjame este vamos a ver y no deja porque yo voy para acá ahí sí eso es lo malo hay que hay que tener su experiencia así porque hay hay sitios que son atrechitos aquí andando en ciudad entonces vamos a ponernos en esa puerta vamos a ver que no nos desconectemos ahí son lugares que tú tienes que maniobrar un poquito así a veces que no fuimos demasiado mejor le vamos a darle para adelante ahí lo tenemos ya ahí no lo llevamos son lugares trechitos que a veces ahí porque mira ahí hay todo que darle yo para atrás y para adelante y después la doña tuvo que darle para atrás porque yo metía venía para acá para este lado pero no es nada complicado lo importante cuando le toque cosas así a uno no desesperarse ustedes ven lo malo que aquí también hay esta vaina tú tienes que cuidarte mucho eso fue lo mal que me dijo el entrenador cuando tú llegas a los sitios cuídate mucho de esos palos amarillos que cada rato los muchachos se llevan uno me dijo yo le pregunté ¿y tú no te llevas uno? y supuestamente dijo que no pero yo no me he llevado el primero todavía pero he estado a punto me dice y yo dije bueno hay que cuidarse tengo hay que venir demasiado cerquita de ellos vamos a ver pero ahí estamos bien en serio ahí ya vamos a tratar de pegarlo para dejárselo bien alineadito por si acaso vamos a dejar de traerle aquí así que ellos puedan descargar su trailer cuando lo vayan a descargar bien para que la puerta pueda abrir porque si no van a tener que esperar que venga uno de los muchachos para moverlo y poder abrirlo y y un bobo entonces básicamente asegurarse bien que estemos bien alineados con la puerta estamos llegando ahí estamos llegando esta te dale espacito no te dale como ahorita porque esta yo le di durísimo ok bueno vamos adentro a ver que lo que acepto rápido a ver si nos vamos ok miren ese fue el trailer que dejamos ahora tenemos este vamos estamos 28 millas de la terminal vamos a mandar los documentos para irnos de aquí rápido bueno ya llegamos mi gente aquí pero miren el tráfico que hay para entrar a la a la almacén por lo menos aquí que rápido porque no hay mucho no creo que sean todos bueno no sé pero nada llegamos gracias a ellos llegamos bien vamos ahora a dejar el trailer vacío de ahí vamos a ir a la oficina a buscar los otros documentos a ver que ruta nos tocó a ver que le ha dicho que no sé bueno estamos en cuarto que no den lo que sea entre más largas son mejores pero entre más largas más tarde termino porque van a ser en lo que yo entro aquí son las 5 y 18 en lo que yo entro aquí que salió de aquí mínimo van a ser las 6 y que busque el otro trailer lleno y toda la vaina mínimo van a ser las las 6 y media como una hora me voy a coger en eso entonces si son digamos 2 horas para ahí 2 horas para volver ya son 4 ahí entonces vamos a ver qué va a pasar miren ahí se puso azul ella cuando tú vas corriendo se pone verde pero ahí está azul según me dijo el entrenador cuando se pone azul ahí no está haciendo nada ni ni grabando ni ni guarda como que lo que lo que pasa en los últimos minutos no ahí simplemente está como que si fuera apagada ahora cuando tú pones allá que lo pone en marcha el camión ahí se pone verde que ahí si pasa algo graba los últimos par de minutos o algo así pero si todas son así yo no yo le digo yo no sé si es porque estoy haciendo viaje largo o no como que no le da mucha importancia a la cámara yo incluso cambio la calefacción el radio subo bajo a veces miro así para abajo y no me da como que y que de avertencia así a cada rato miren ahí mi gente segunda vuelta ahora tenemos rifle vale son cuatro paradas pero son cerca ahí son diferentes miren aquí están los sellos ya hicimos todo lo que teníamos que hacer aquí así que vamos a darle a ver para que no nos coja el tarde son cuatro paraditas eso lo hacemos yo diría que antes de la once por ahí o doce bueno mi gente ya hicimos la primera parada nos quedan tres paradas más déjame una dos tres tres paradas y las otras como que recogí una carga para llevarla para allá para la terminal ahora que son las 7 y 21 llevamos cuánto desde que empecé a manejar llevamos seis horas más o menos como bueno como cinco horas porque yo en realidad entre descalzo y todo eso es que llevamos seis horas pero corriendo la primera corrí cuántos fueron como 40 millas entregué bueno en total fueron como 100 millas que eso es como una hora y media de manejo una hora y 40 minutos y ahí en la terminal recogimos esta la entregamos aquí como a 5 millas y ahora voy para la próxima que está a 37 millas entonces fíjense yo creo que yo he venido aquí a recoger una carga cuando trabajaba en Prime déjenme ver creo que sí por ahí no me acuerdo bien pero creo que sí entonces nada ahora que son las 7 y media dice el GPS que llegamos a las 8 y 13 a la segunda parada creo que las demás paradas son ahí cerca también vamos a ver qué tal pero el pronóstico es que vamos a terminar como eso de las 12 de la medianoche esta semana va a salir buena así porque para que no se meta va a salir buena porque voy a trabajar los 7 días yo al final de la semana bueno bueno es que no sé decirle muy bien voy a tratar de llevar la cuenta un estimado pero ellos no cierran semana como hasta hasta el bueno el domingo cierran semana pero el martes es que ellos hacen como que los cálculos y te pagan jueves porque aquí la semana como que va corriendo una semana atrasada como que por ejemplo el dinero que yo hice del domingo al sábado que pasó me lo pagan este jueves entonces lo que yo haga del domingo ahora o sea ayer porque hoy es lunes al sábado que viene me lo pagan el próximo jueves no este jueves sino el otro entonces ellos van como que una semana retrasado pero no es que tú te vas a quedar una semana y que sin cobrar porque yo he estado cobrando desde que empecé a trabajar he estado cobrando toda la semana lo único que el cheque me lo mandan una semana después si cobra toda la semana pero es que una semana después es un rébulo ahí grandísimo bueno mi gente miren estamos aquí ya entregando la segunda vamos a hacerle a desmontar esa carguerita rápida bueno estamos aquí ya en la dejame ver una 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 dos tres en la tercera parada nos falta otra más para dejar carga y ya entonces la siguiente bueno nos faltan dos más una para dejar carga y la próxima o bueno la última es para recoger una carga completa y llevarla para terminar y ahí se acabó la ruta si ustedes supieran lo que me pasó estamos esperando aquí a que salga ese camionero que está ahí adelante ese camión para ponernos nosotros ahí donde está él esperamos que no dura mucho si ustedes supieran yo por andar rápido no dejé una paleta en mi última bueno en mi última no en mi penúltima bueno en la primera yo por tarde rápido bajé una paleta extra en la primera parada se supone que ellos se quedarán con creo que cinco o seis paletas y yo bajé una extra y era una de marisco que era para iba en la que hice última hora y nada mi gente tuve que gracias a Dios que estaba cerca pero tuve que correr 30 millas hacia atrás recogerla y después 30 millas al sitio donde se supone que esa paleta iba y dejarla y de ahí entonces vine para acá ahora gracias a Dios que por lo menos bueno perdí una hora pero ya de donde yo dejé la paleta aquí donde estamos fueron como 10 millas que no es tanto y la próxima parada la penúltima está 5.6 millas que ya ahí dejamos toda y de ahí le damos entonces para la donde vamos a buscar dejar ese trailer vacío y coger uno lleno ya que está cargado y todo simplemente es un troponhook cogerle el lleno y llevarlo a la compañía y ahí se acaba el turno por hoy pero manejando nada más llevo como en realidad 5 horas pero entre esperando la carga ya pues cuando llegué a la 12 supuestamente no estaba lista bueno llegué como a la 11 salí a la 12 no a las 12 y 15 vi yo que me llamaron dos veces pero yo estaba pendiente de grabar con el teléfono con la cámara y no escuché la llamada y entonces como a las 12 y 48 volvieron me llamaron ahí fue que yo escuché la llamada y le contesté fui a buscar los papeles arrancamos en lo que echaba combustible y todo eso entregamos esa primera ruta que fueron como 100 millas y di vuelta y de ahí entonces volvimos a terminar duramos como media hora para entrar porque había un tráfico de camiones para entrar en lo que dejábamos que soltábamos todas las cosas que volvimos con los documentos que nos preparábamos la ruta de nuevo que recogíamos que yo echaba combustible ahí perdí yo como dos horas más y entonces perdí otra hora más con esto de la paleta que dejé una y tuve que volver a buscarla para traerse a la parada anterior la antebeta que hice pero nada son las 11 y 30 de la noche esperemos que que wow este camión está durando esperemos que salga tenemos como 10 minutos aquí parado nada más nos vemos entonces en la siguiente parada a ver lo que voy a ver si yo puedo grabar porque es que no no he podido te ha tenido un trote hoy ha sido se supone que yo tuviera en mi casa ya hace rato se supone que yo tuviera en mi casa como eso a las 10 de la mañana de la mañana de la noche más o menos porque yo salí de mi casa a las 11 bueno a las 11 no como a las 10 y 45 y se supone que yo ya 9 o 10 de la noche estuviera para atrás pero con todo eso que yo perdí de esa paleta que la dejé donde no era ya ahí ustedes saben que eso se adelantó o sea me retrasó